Saltamos en el lago, vamos para el otro lado. Tal cual. Vamos para el lado de la comuna de San Roque. Sí, sí, porque también vota San Roque y también hay propuestas para que los vecinos los conozcan, ¿no? Así es, así es. Y les doy a todos. A ver qué dicen. Fernando, bueno, continúa la campaña, bueno, en camino a las elecciones. Sí, correcto. Bueno, la verdad que estamos acompañados del doctor Julio Sierra, nuestro candidato a legislador, ya en el tramo final, ¿no es cierto? Estamos a 72 horas ya del cierre de la veda, digamos. Y bueno, la verdad que muy contentos, muy agradecidos con la gente. Se hizo un trabajo extraordinario, no solamente a nivel local, sino a nivel departamental, donde los candidatos han acompañado. Tuvimos la presencia hace unos días, lo habrán visto en el diario seguramente, de Miriam Prunotto, quien hizo dos anuncios muy importantes para nuestra localidad, que vamos a tener nuestra sede comunal propia, algo tan importante para el lugar, ¿no? Hoy estamos en un lugar prácticamente usurpado, que es un lugar prestado por ferrocarril. Y otra cosa, algo para los niños, para los jóvenes y adultos también, que es un polo educativo. La verdad que esperamos tener realmente un muy buen resultado, porque es una decisión de la gente. Las urnas hablarán este domingo, pero la verdad que ha sido, hemos disfrutado mucho el camino, cansados, pero con ese cansancio que te pone contento y te motiva a seguir trabajando hasta el último día. En estas últimas horas, como decías recién, ¿cuál es el mensaje del electorado? El mensaje es que la gente sepa que hay una sola posibilidad de cambio, somos la única alternativa desde Unidos por San Roque para el cambio, todo lo demás es pasado, todo lo demás es abandono, las listas así lo dicen y el pueblo así lo muestra. Pensamos hablar en el futuro, digamos, en lo que viene, lo pasado ya es historia. Este domingo 4 de junio le pedimos a la gente que realmente nos vote, porque es el cambio que San Roque necesita. Es la mejor alternancia, somos gente distinta, somos vecinos comunes, trabajadores con historia, gente con proyectos, con idoneidad, somos gente de gestión. Venimos a gestionar y realmente a transformar la ciudad. Y venimos a trabajar por y con los vecinos, porque nuestro proyecto se basa en esta, en la diferencia que hay con los demás, que somos un equipo y que nuestro proyecto fue conformado de acuerdo a las charlas que hemos tenido con los vecinos día a día. Y hemos hecho charlas hasta con una persona, con dos, porque el idea es escucharnos, no ir a hablar un monólogo como se hace en muchos casos, y solamente ir a pedir el voto. Y la lista es una consecuencia que representa lo que hemos venido trabajando en cuatro años. Fue lo último que hicimos, pensar en la lista. Primero pensamos en la gente. Bien, bueno, de encontrarte justamente ganadores, bueno, ¿cuál es la primera medida? ¿Cuáles son las primeras acciones que se van a hacer? Bueno, como primera medida de gobierno, lo que vamos a hacer es una auditoría pública, porque realmente de las últimas dos gestiones no sabemos nada. La gente necesita saber el punto de arranque, y eso se empieza con transparencia. A partir de ahí va a ser un ordenamiento en la comuna donde está todo absolutamente desordenado, necesitamos tener un organigrama, y necesitamos que los compañeros, los empleados vecinos, que son vecinos nuestros, tengan realmente el apoyo que necesitan. Porque hay, a veces se le hostiga mucho al empleado municipal, porque son cinco, son seis haciendo esto, son aquello, pero si vos no tenés una organización, si no tenés un equipo de trabajo, si no tenés un orden, si no tenés un norte y un rumbo, los empleados no pueden trabajar bien. Si no tienen las herramientas adecuadas, tenemos un parque automotor destruido, necesitamos renovar nuestro parque automotor. Todo esto lo vamos a hacer de la mano de la provincia de Córdoba, por supuesto, nosotros somos... La alianza esta se hizo porque es la mejor alianza, no la que nos conviene a Fernando Mancinelli, sino la alianza que le conviene a San Roque. Fernando, ¿cómo ha visto la campaña, teniendo en cuenta que faltan pocas horas para que termine? La verdad que ha sido una campaña muy agresiva de los otros sectores, muy violenta, basada en muchas mentiras, calumnias e injurias, nosotros decidimos no contestar directamente en eso, no enfocarnos, sino enfocarnos en el trabajo y en nuestra propuesta. Creemos que ya hay que terminar con ese tipo de campañas sucias, violencias, de mentiras, de acusaciones, porque la gente ya está cansada de la pelea, la gente quiere escuchar qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer, porque no solamente es una cuestión de voluntad, sino de cómo. Bueno, ya mostramos cómo hicimos gestión antes de ser gobierno, hemos mostrado con estas cosas que hemos conseguido de Miriam Prunotto ante la humildad y contundencia de una nueva líder que nace hoy en la provincia. Sin duda, Miriam Prunotto va a liderar a las mujeres, claramente, porque ha sido una elección de Martín impecable, con las condiciones que tiene, no solamente las condiciones que ha mostrado en Juárez Selman, sino que es la jefa del ente, la que representa al ente, ha logrado unir y es una persona que tiene además condiciones naturales en su persona, tiene humildad, tiene carácter, tiene personalidad y tiene gestión. Bien, bueno, Julio, acompañando en esta oportunidad a Fernando, pero también en busca de la lucha por defender justamente el departamento, no en la legislatura. Exactamente, buen día para todos. Bueno, en este caso, acompañando a Fernando y también haciendo mías las palabras de Fernando, pidiéndole a todo el pueblo de San Roque, a quien conozco hace más de 30 años, porque he sido pediatra ahí en mis comienzos, en la localidad de San Roque, pidiéndole a toda la comunidad que lo acompaña, Fernando, este 4 de junio, como también que acompaña a todos nuestros candidatos. Martín, con quien tengo una amistad de mucho tiempo ya, soy funcionario de él en la municipalidad, decidió que fuera yo acompañando en el departamento, justamente para darle, como dice Fernando, esta renovación, este cambio de imagen a la política departamental. Y bueno, eso estamos haciendo, recorriendo día por día todo el departamento, acompañando a cada uno de los candidatos, de los compañeros, de los grupos que realmente han trabajado de manera denodada toda esta campaña. Yo realmente quiero también rescatar lo que decía Fernando, el acompañamiento de Miriam, por un otro que ha sido realmente muy importante para nuestro departamento. Todo el departamento lo recorrió ella con nosotros y prometió, digamos, ayudarnos en un montón de cosas, particularmente lo que me toca a mí, que es la salud. Voy a tratar, si llego a la legislatura, tratar de mejorar el corredor sanitario de Punilla, que sabemos todos que es un corredor con muchas dificultades en cuanto a la salud. Falta de médicos en la zona norte, falta de médicos en la zona sur, dificultades en las derivaciones de los pacientes, en los traslados. Bueno, son cosas que hay que organizar, teniendo como eje principal el Hospital Domingo Funes y el Hospital Guzmarsino Sallago, que es un fuerte también en esta zona, por más que sea municipal, tenemos que vincularlo fuertemente a la provincia y trabajar en conjunto para que la salud de la población de todo el Valle de Punilla mejore y fundamentalmente en el ámbito de la pediatría, que en las zonas del norte, hemos estado caminando todos estos días las localidades del norte, muchísima preocupación por falta de pediatra, por dificultades en dónde llevar los niños a la madrugada cuando se enferman. Bueno, una serie de problemas que desde la legislatura tenemos que ir cambiando y haciendo ejes sobre eso. Bueno, muchas veces sabemos que el común denominador de la gente suele cargar al Ejecutivo todas las responsabilidades, desde el Legislativo en este caso se puede hacer mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo, un corredor sanitario donde se cuente no sólo con la presencia de algunos centros de salud, sino también la coordinación de los centros de salud y atención primaria con el Hospital Domínguez Funes que es de mediana complejidad o de alta complejidad en algunas situaciones, la posibilidad de tener sistemas de traslado aceitados, un sistema de turnos protegidos que son turnos que están disponibles para distintas localidades en distintos días de la semana para que la gente no tenga que estar yendo a ver si consigue un turno, sino ya tenerlo previamente establecido. Todo eso hay que trabajarlo desde la legislatura en, por supuesto, en equipo con el Ministro de Salud que le toca estar con Martín y, por supuesto, con los directores de los hospitales y los intendentes de cada una de las localidades. Eso lo vamos a hacer, es un programa que ya lo tenemos relativamente organizado, un programa de salud pública en vinculación con la salud privada, se puede lograr una mejor salud en el Valle de Punilla y, por supuesto, no dejar de pensar en lo que siempre hablamos que son los determinantes de la salud de la población en nuestro valle, que es, por ejemplo, el saneamiento de la cuenca, que con una cuenca contaminada como la que tenemos no vamos a tener buena salud, con la recolección de residuos como corresponde, la economía circular, el reciclamiento de los residuos y la eliminación discreta, por supuesto, que son los pilares de la salud pública y es lo que nos va a llevar en conjunción a todo este plan de salud a tener una mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestro valle. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la gente de San Roque. Ah, sí, San Roque Unido, que lleva como su candidato y que ahí lo veíamos a Fernando Mancinelli que estaba presente. Exacto. Conociendo a todos los candidatos y rápido. Veíamos recién el programa de Jorge Lina van pasando también los cuantos candidatos. También en los otros programas de política. De política, en fórum. ¿Quién estuvo en fórum anoche? También estuvo Pablo Otesio. Bien. También estuvo Pablo Otesio, candidato de Malagueño también. Candidato de Malagueño, candidato de Otro Cruz. Claro, votan todos ahora. Claro. Bueno, Malagueño cuando el 25 me parece. No, Malagueño igual que nosotros. Ah, igual, claro. Igual que Carlos Paz. Ellos tienen tiempo todavía. Pero bueno. Pero bueno. Contrarreloj. Claro, claro. Es de esa manera. Es así, es así. Bueno, así que vamos a estar atentos a lo que suceda durante todos estos días. Ustedes van a estar conociendo los distintos candidatos porque CPTV es un canal regional donde llega justamente a casi todo el Valle de Punilla. Por eso hacemos esto de conocer no solo los candidatos de Villa Carlos Paz sino los candidatos de todo el Valle de Punilla. Muy bien, Marci. Hablando de esto vamos a ir con el voto.